Contrataciones de bandas, solo las mejores En la sierra viviendo con tres bellezas Pongan a la asa que se ve No cambia los pies, si no me volví a dar Esa roca en la alegría Las aguas a la rodilla, a la alegría por la luz Esa la estrecha suerte Las ojeras paradas y las uñas de dos Dime a veces, me abrindo de Dios De los ojos, por mejores que a veces me hacen dolor Las ojeras paradas y las uñas de dos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.